Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy asesor técnico de la empresa Weber MegaFlex, soy uno de los tantos técnicos de la empresa. Este es el primer video que estamos haciendo por este medio, pensamos hacer muchos más obviamente, porque la gama de productos de la empresa Weber MegaFlex es muy amplia, así que bueno, vamos a arrancar con un poquito una introducción, más que nada, bueno, estuvamos pensando que mostrarles que problemas podíamos solucionar, más que nada lo que es construcción obviamente, y estábamos viendo que mucha gente obviamente está trabajando, está trabajando el día habitual, llega a la casa y siempre encuentra algo para hacer, para reparar obviamente, y suele haber problemas con la toma de decisiones de qué comprar, qué poder ir a la ferretería, al corralón y poder elegir un producto adecuado para poder arreglar algo en especial. Decidimos más que nada apuntar al tema de selladores, que a que parezca muy sencillo, por lo que a la gente le suele errar en la toma de decisión de qué silicona o qué sellador poder comprar para poder arreglarlo. Entre los que tenemos nosotros, que son unos cuantos, hoy vamos a hablar sobre tres nada más, para no extenderlo mucho, y que se entienda, y ustedes puedan preguntar obviamente, la idea es que sea un ida y vuelta, pueda hablar un poquito y que ustedes puedan hacerme algunas preguntas, seguramente alguna no la voy a leer, porque encima es la primera vez que lo estamos haciendo, así que vamos a ver cómo sale esto. El primer producto que vamos a estar presentando hoy, es un sellador, es una silicona neutra, que todos siempre por lo mejor la vemos en cualquier tipo de ferretería, por qué es neutra y por qué dice con fungicida, es lo más importante. Dice con fungicida primero porque es una silicona que es anti hongo y anti algas, eso quiere decir que la podemos colocar en un exterior, poder dejarla libre afuera, en una casa, y no le pasa nada con el agua y con el sol. Nos junta algas y la podemos lavar suavemente con un trapito y queda como el primer día de colocada. ¿Para qué sirve esta silicona? Muchos en realidad la usan para cualquier cosa, pero acá estamos para explicarles que no es así, obviamente. Con esta silicona, que es neutra, la usamos mucho más que nada para lo que son colocación de vidrios y espejos, que ahí viene siempre el gran problema, la gente te pregunta ¿cómo coloco un espejo? ¿Con qué silicona lo puedo pegar? Porque se me juntan esas manchitas, aparecen como esas manchas de óxido que no queremos ver, se empieza a desteñir el espejo y no nos podemos ver, se empieza a detribuir la imagen. Entonces, con esta silicona que es neutra, podemos pegar todo tipo de espejo y podemos pegar todo tipo de vidrios en ventanas, ya sea de aluminio o sea de madera. Lo que no aconsejamos, obviamente, es que estas siliconas se puedan pintar, lijar o garnizar, porque no va a tomar el color, ¿sí? Se queda mucho más suave, una textura mucho más suave y estas no son adecuadas para poder lijar. Ya vamos a hablar un poquito más adelante, otras que sí son lijables y pintables. Este tipo de silicona, obviamente, como les dije, más que nada es para carpintería, de aluminio, madera, pegar vidrios, pegar todo tipo de espejos, ahí como justo me están preguntando, todo tipo de espejos, vienen en un envase de 300 mililitros y tiene 18 meses de vencimiento, que eso es muy importante. El pomo es como cualquiera, obviamente, cualquier silicona que vemos en el mercado, se ve tranquila. Obviamente es todo plástico, un envase plástico, viene con un capuchón plástico, todo el mismo material, se corta la puntita, ¿sí? Y directamente se coloca la canulita enroscándola como cualquier pomo de silicona, ¿sí? Esto es, entonces, dijimos, para poder pegar vidrios, espejos o cualquier tipo de arreglo. Vamos a pasar al siguiente producto, a ver qué me están preguntando por ahí, no, no se puede pintar, justo me están preguntando, lo habíamos dicho recién, no se puede pintar ni dar color con ningún tipo de barniz, por favor, para eso ahora vamos a hablar de otra que está hecha justito para esto. Ahora vamos a hablar de otro producto que justo ahí también me están preguntando, es un sellador, una silicona, de curado acético con fungicida. Volvemos a repetir el término con fungicida, porque también sirve para dejarlo en el exterior y no chupa los hongos, ¿sí? Y la salga, se puede limpiar fácilmente con un trapito y te queda como el primer día. Este producto viene solamente en este envase de 300 mililitros, que también me lo están preguntando por ahí, al igual que la otra silicona. Todo lo que es silicona viene en envase de 300 mililitros, ¿sí? No viene en salchicha como sellador polibretánico, que a veces sí viene de 600 mililitros, como algunas preguntas están saliendo ahí en el momento. Fungicida, ya lo habíamos explicado, y acético, ¿sí? Esta es la que ahí, ahora voy a responder algunas cuantas preguntas que me hicieron, sirve para baños y cocinas. Lo voy a acercar, espero que se vea bien en los pictogramas que vienen en el envase, ¿sí? Esta es una silicona que recomendamos para baños y cocinas. Aquí no se le despegó una bacha, ¿sí? Las siliconas viejas que aparecen en el borde de las bañeras, ¿sí? En las duchas, todo eso lo podemos arreglar con esta, porque está hecho para eso, directamente, y no le pasa nada, no se deteriora con el tiempo y con los materiales de limpieza, los que usamos nosotros todos los días. Que eso es muy importante, una silicona común se deteriora, se raja y se desquebraja, se empieza a salir y se empieza a despegar. Esta tiene una adherencia espectacular, ¿sí? Y no se suele desquebrajar y no se suele partir. Entonces eso es lo bueno, es muy elástica y pega perfectamente una bacha. Obviamente también sirve para pegar un zócalo o cualquier otra cosa que hacíamos con la otra, pero lo que no podemos hacer con esta es pegar espejos, ¿sí? Eso acuérrenselo bien porque es uno de los problemas que siempre solemos tener o se comunican con nosotros al 0800 o al chat, ¿sí? de ServiPlus y siempre preguntan sobre espejos, ¿sí? Pensando que le usaron bien la silicona y bueno, ahí estaba mal usada. Así que eso es muy importante. Esta, al igual que la otra silicona, viene de color blanco y también viene en presentación transparente. Cualquiera de las dos siliconas de Weber, sea la acética o la silicona neutra, cualquiera de las dos que vienen en el mismo envase, vienen en blanco, ¿sí? Y en la tonalidad en transparente, ¿sí? Acuérdense que ahí justo me decía el tema del metal, la neutra es la que vamos a usar más que nada para lo que es metal y aluminio, ¿sí? Para lo que es carpintería. Yendo al último, ¿sí? Al tercer sellador que les iba a mostrar en la tarde de hoy, que para eso igual después tenemos un montón más como les explicaba, pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a arrancar con un sellador para grietas y fisuras, que quien no tiene una grieta o una fisura en alguna pared, lamentablemente. Este es el que vamos a utilizar para poder sellar cualquier tipo de fisura, microfisura en una pared. Es el sellador que nosotros recomendamos siempre, más que nada para los frentistas, el constructor que está pintando, que está haciendo un revestimiento plástico, que tiene preparado una fachada. Bueno, para ese colocador, para ese especialista, nosotros les recomendamos este sellador. Como está en el pictograma, que es muy importante siempre leer el envase, ¿no? Porque mucha gente no lo lee, bueno, acá está fácil, acá están dibujitos, es más sencillo. Ahí te está mostrando cómo se selló una grieta, te está mostrando que se puede pintar arriba y te está mostrando que se pueden hacer reparaciones como con cualquiera de otras siliconas. Con este, es una gama un poco más alta, obviamente, que las otras siliconas que les mostré anteriormente. Lo que podemos hacer con esto, obviamente, es como dice el nombre, sellar todo tipo de grietas y lo bueno es que se puede lijar y se puede pintar. Acá sí, podemos pintar arriba de esto, podemos aplicar un revestimiento acrílico, un revestimiento plástico, podemos aplicar un empapelado o cualquier tipo de producto para una fachada. Eso es lo que tiene bueno este producto. Por eso es muy importante saber cuándo vamos a elegir la silicona, ¿sí? Que para una fachada o un tipo de arreglo es este el que tenemos que usar, ¿sí? Es un sellador para grietas y fisuras, no es una silicona, ¿sí? La silicona, obviamente, que va a pegar en la rajadura, va a quedar perfectamente agarrada, pero no sirve para el momento que vamos a tener que pintar o poner un revestimiento, no la podemos lijar y no está hecha para eso. Una cosa muy importante en el momento de utilizar una silicona o un sellador, cualquiera de los tres obviamente, es que la superficie esté completamente limpia y seca, ¿sí? Suele pasar que se mojó una rajadura, como esta semana que por ejemplo en mi ciudad, yo soy de Bahía Blanca, llovió bastante, suele aparecer agua en lugares en los que no aparecía antes, por el tema de fisuras o cualquier entrada de agua y en cuanto dejó de llover un poquito, agarramos un pomo de silicona y le damos para poder tapar ese agujero. Vamos a tapar el agujero momentáneamente, pero lamentablemente se va a despegar, por eso es muy importante que la superficie siempre esté seca y que esté limpia y eso es muy importante en cualquier tipo de sellador o silicona y ahí siempre suele fallar y después, bueno, obviamente, llaman a asociadores técnicos para ver en qué falló el producto y lamentablemente es que se utilizó mal. Entonces, acuérdense, hoy hablamos sobre selladores neutros, se los vuelvo a repetir, un resumen muy cortito, neutros sirve para lo que es carpintería, vidrios y espejos, más o menos la capita superficial se logra a los 25 o 30 minutos. Hablamos también de la silicona acética con fungicida, que esta la recomendamos para todo tipo de arreglo en baños, para todo lo que son bachas, duchas, cualquier tipo de arreglo y un sellador de grietas y fisuras que no tiene, parece una silicona pero no es una silicona, es un sellador que es lijable y pintable. Bueno, espero que les haya servido para algo, igual vamos a seguir en contacto, vamos a estar avisándoles cuando vamos a seguir conectando, somos unos cuantos asesores así que vamos a ir rotando, vamos a ir hablando diferentes tipos de producto, y bueno, cualquier cosita estamos a su disposición al 0800 o cualquier línea de contacto de Weber MegaFlex. Muchísimas gracias por todo.